Muchas gracias por su atención, le saluda Alberto Pérez Blas. Si alguien tiene duda respecto de la importancia que debe dársele al combate a la corrupción en este país, quisiera solamente darle algunas cifras. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la corrupción en nuestro país le cuesta a la nación, en términos amplios, generales, incluida la sociedad, evidentemente, 2.3 billones de pesos anualmente. En este sentido, estamos considerando que el costo de las dádivas de las negociaciones en lo oscuro, del dinero ilegal tramitado para favores, para concesiones, para licitaciones, para sobornos, nos viene a representar aproximadamente entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto, esto es, de la generación de riqueza que el país produce anualmente. ¿No le parece a usted que si ahorráramos esa cantidad de dinero, como lo ha señalado la actual administración, tendríamos entonces la posibilidad de tener más recursos para educación, infraestructura y, por tanto, para el bienestar social? A mí me parece que sí y lo comento con usted muy abiertamente. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.